Estamos muy contentos de poder mostrar esta nueva herramienta financiera de un proceso que hoy viene dando el gobierno de la república desde el año pasado con una directriz que nos giró el presidente de la república para que nos enfocarnos en encontrar cuáles eran estas herramientas financieras para la familia de los niños, para que pudieran tener una casa digna, una casa propia. Cuando hicimos el análisis desde el año pasado, empezamos a trabajar mucho antes de que se hicieran los primeros anuncios, determinamos que las familias que tenían menos acceso a crédito de vivienda eran aquellas que estaban por debajo del millón y medio, millón seiscientos mil colores de ingreso familiar. Eso significa que todos los miembros de la familia que aportan juntos hacen millón y medio, millón seiscientos mil colores o menos. Desde el año pasado empezamos un trabajo muy importante con la banca pública que se han convertido en nuestros aliados para poder dotar de estas herramientas financieras para poder generar beneficios, para poder innovar, para poder generar estructuraciones financieras que nos permitan realmente darle a las familias de ingresos medios las oportunidades basadas en el contexto que tienen de tener acceso a crédito. Ya el año pasado lanzamos varias líneas de crédito con tasas más beneficiales, con algunos gastos, como por ejemplo gastos administrativos algunas de estas líneas no los cobran, con plazos extendidos, con incorporación de bono por parte del BAMBI, pero ciertamente queríamos seguir llegando a familias que tuvieran ingresos aún más bajos. El corte del año pasado me parece que queríamos llegar a familias de ingresos aproximadamente entre 500 mil colores a 1.600 mil colores. Y ciertamente queríamos empujar más, poder llegarle a aquellas familias que en este momento están ganando 400 mil colores, familias que saben, y estoy segura que ha sido un reto, que logren tener crédito y que el día de hoy, gracias al trabajo conjunto del Banco Popular, del BAMBI, de su junta directiva, de todo el sistema nacional para la vivienda, del financiamiento para la vivienda. Especialmente gracias también al liderazgo de nuestra ministra, doña Irene, muchísimas gracias. Usted también como presidenta de la Junta Directiva del BAMBI ha hecho un trabajo excepcional en que esto se pueda lograr. Pero realmente muchísimas gracias a todas las personas que han trabajado en esto a la banca pública, muy especialmente al Banco Popular el día de hoy, que se aventuró con nosotros a llevar esto un paso más, a innovar más allá, a generar beneficios todavía mejores, a realmente adaptar líneas de crédito que puedan, con las que puedan estas familias cumplir. Porque ¿qué significa para una familia que tiene un ingreso de 400 mil colores que se puedan ahorrar? Que puedan primero tener acceso a un crédito para vivienda propia. Y dos, que eso les permita, mediante un sistema combinado de crédito, con tasas muy buenas, con condiciones muy buenas, pero también con bono de parte del BAMBI, que se puedan ahorrar 70 mil colores al mes, 70 mil colores que pueden usar en muchos otros gastos familiares. Así que seguiremos trabajando. Hay muchos más productos que queremos seguir trabajando. Hacemos también una invitación a trabajo conjunto con la banca privada para poder generar más herramientas financieras, porque ciertamente aquí en la diversidad es donde vamos a lograr poder llegar a más familias, a más personas y a más costarricenses que tienen derecho de vivienda. Muchísimas gracias.